Buenas tardes a todos nuevamente, saludo con mucho gusto al Coordinador Nacional de Protección Civil, a mis compañeros, servidores públicos del Gobierno de la República, al representante de la Cruz Roja, bienvenido. Amigas y amigos de los medios de comunicación, el día de hoy estamos haciendo esta conferencia de prensa con el ánimo de comentar la situación que guarda en este momento el ciclón tropical BOT, ya hemos venido avisando cómo se ha ido comportando a partir del lunes pasado y la idea en virtud de que estamos esperando que ingrese a territorio nacional es actualizarlos del pronóstico de esta que el día de hoy ya es una tormenta tropical. El ciclón BOT se caracteriza por tener un desplazamiento lento y muy extensas bandas nubosas, se localiza actualmente a 405 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora en su centro y rachas de 120 kilómetros por hora, por lo que se clasifica en este momento, como les decía, como una tormenta tropical. Se mueve hacia Baja California Sur, continúa su trayecto a una velocidad de 6 kilómetros por hora, prácticamente estacionario y de hecho llegó a estar inclusive a 3 kilómetros por hora, lo que favoreció en gran medida que pudiera de alguna manera empezar a degradarse mucho más rápido de lo que esperábamos por su lentitud en su movimiento y el ingreso a aguas más frías en el Océano Pacífico. Esto está provocando un oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Conforme se continúe acercando al estado de Baja California Sur, las temperaturas del Océano Pacífico son todavía más cálidas y continuará debilitándose, serán menos cálidas, perdón, y continuará debilitándose, por lo que los pronósticos indican que el centro de Baja ingresará a tierra en el extremo sur del estado de Baja California Sur, como una tormenta tropical débil por la tarde del día jueves 14 de junio. En esta zona de impacto se esperan lluvias como acumulaciones de 100 a 150 litros por metro cuadrado, el oleaje será superior a los 3 metros de altura y vientos por arriba de los 65 kilómetros por hora. Actualmente se ha determinado una zona de monitoreo por efectos de viento y oleaje y la zona de prevención de vientos de tormenta tropical considera desde Santa Fe hasta La Paz, Baja California Sur, donde los efectos de este ciclón se comenzarán a sentir por la noche del miércoles y mañana del día jueves, con vientos mayores a 65 kilómetros por hora y oleaje con alturas mayores a los tres metros. Los modelos indican que una vez que impacte Baja California Sur, saldrá del estado para entrar al Golfo de California y volverá a reingresar al territorio nacional por las costas del sur de Sonora el día viernes, ya como una depresión tropical. Para el viernes en Sinaloa y Sonora se pronostican lluvias intensas por arriba de los 75 litros por metro cuadrado. Es importante señalar que desde el día de ayer se están monitoreando dos zonas de inestabilidad, una por el Pacífico y otra por el Mar Caribe, ambas con baja probabilidad de desarrollo ciclónico. La del Pacífico mantiene una dirección hacia las costas de Guerrero y Oaxaca, mientras que la del Mar Caribe se pronostica cruzará la península de Yucatán. Los pronósticos de lluvias para las siguientes 72 horas nos indican la circulación del ciclón tropical Broad, lo cual favorece el potencial de tormentas en los estados de Colima, Jalisco, Sinaloa y Sonora. Y derivado de las zonas de inestabilidad que tenemos, tendremos lluvias intensas en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, y lluvias de fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional, con acumulaciones de 25 a 75 litros por metro cuadrado. En conclusión, el ciclón tropical Broad, por su desplazamiento lento y sus extensas bandas nubosas, provocan una fuerte entrada de humedad al territorio nacional prácticamente en todo el territorio. Tendremos lluvias intensas en los estados de Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con acumulaciones totales que podrían llegar a los 150 litros por metro cuadrado. Se pronostica que el ciclón se debilite conforme se acerca a las costas mexicanas e impacte en el extremo sur de Baja California Sur como una tormenta tropical. Los pronósticos indican reingrese al país por las costas del sur del estado de Sonora el día viernes y se espera que su circulación se disipe durante el sábado o primeras horas del domingo. Como siempre, les pedimos que estén atentos a los avisos de Conagua y las alertas correspondientes de Protección Civil y les pedimos a los medios de comunicación nos ayuden a seguir difundiendo los anuncios correspondientes a esta tormenta tropical. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Tiene la palabra el coordinador nacional de Protección Civil. Compañeros de los medios de comunicación, muy buenas tardes a todos, a quienes nos acompañan, de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, Policía Federal, Cruz Roja Mexicana. Les agradecemos mucho el que estar presentes y sobre todo al director general de la Conagua por los comentarios que acaba de hacer. Yo quisiera decirles, como los puso el director general de la Comisión Nacional del Agua, el maestro Roberto Ramírez de la Parra, la ahora tormenta tropical continúa debilitándose sobre la costa del Océano Pacífico y se desplaza lentamente hacia la costa del sur de Baja California. Quiero comentarles que por instrucciones del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, esta coordinación tiene la instrucción de hacer un elemento de coordinación con todos los gobiernos de los estados por los comentarios que aquí se acaban de emitir. Todos los estados o la mayor parte de los estados del país tienen que tener instalados ya sus consejos de protección civil estado-estado. Acabo de terminar una llamada con el gobernador de Baja California y hace unos momentos, como ustedes seguramente lo notificaron, ya terminó su consejo estatal para prever la llegada de esta tormenta tropical. Tenemos que tener mucho cuidado donde se ha presentado oleaje elevado y precipitaciones importantes y coordinar con los estados, como se ha venido haciendo, la respuesta del gobierno federal. Cabe destacar que los protocolos preventivos ya fueron activados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal. No obstante, se ha desplegado una misión de enlace y coordinación eco en el estado de Baja California Sur, a partir del día de hoy, para mantener un enlace táctico con la entidad y facilitar los procesos de atención a la población que sean necesarios. Adicionalmente, les comento que estamos listos para atender de manera inmediata las solicitudes de declaradores de emergencia o desastre, si este fuera el caso, para los estados afectados que se vean rebasados en su capacidad. Es importante destacar que la Secretaría de Gobernación, el día de hoy, ha emitido 14 boletines del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales y dos oficios de alertamiento por la cercanía de VOD a nuestro país. Igualmente, se han llevado a cabo dos reuniones del Grupo Interinstitucional de Análisis y Coordinación para Ciclones Tropicales para este sistema. Al momento, el nivel de alerta del Sistema de Alerta Temprana de Ciclones Tropicales, CIAT-ST, se describe de la siguiente manera. Alerta Amarilla de Acercamiento para Colima, Jalisco, Baja California Sur y Archipiélago de Rey Viejigedo. Alerta Verde de Acercamiento a Nayarit y Sinaloa. Alerta Azul de Acercamiento a Sonora, de Alejamiento a Michoacán y Guerrero. Por su parte, los gobiernos donde VOD tiene influencia continúan en sesión permanente sus consejos estatales de protección civil para coordinar las acciones de protección a la población, sobre todo aquella que se asienta en las zonas de alto riesgo. Trasladándolas cuanto sea necesario a los refugios temporales que previamente ya fueron habilitados. Para esta temporada, en los estados que voy a mencionar, ya tenemos refugios temporales previstos. Baja California, 167 refugios con una capacidad de 29 mil 500 personas. Colima, 236 refugios con una capacidad de alojar a 48 mil 481 personas. Guerrero, 599 refugios para albergar a 156 mil 354 personas. Jalisco, 1,076 refugios para albergar 140 mil 17 personas. Michoacán, 112 albergues para 58 mil 130 personas. Nayarit, 286 refugios para 23 mil 248 personas. Y Sinaloa, con 113 refugios para 54 mil personas. En total, el sistema de estos estados cuenta con 2 mil 589 refugios para esta temporada para poder albergar 510 mil 195 personas en casos necesarios. Como medida preventiva ante los efectos provocados por la tormenta tropical, BOT, que pone en riesgo la seguridad de la navegación, el sector marítimo y portuario, se tienen los siguientes cierres de puertos a embarcaciones menores. San Carlos, en Baja California Sur. La Cruz, Guanacaste y Nuevo Vallarta, en Nayarit. Puerto Vallarta, en Jalisco. Manzanillo, en Colima. Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Así como Acapulco y Ciguatanejo, en el estado de Guerrero. Quiero agradecer a las Fuerzas Armadas el gran apoyo que otorgan a las tareas de salvaguarda de la integridad física de la población, mediante la implementación del Plan DN-III por parte de la Secretaría de Defensa Nacional y el Plan Marina por parte de la Secretaría de Marina Armada. A la Policía Federal y a la Cruz Roja por estar activados permanentemente en los estados que pueden ser afectados. Adicional, quiero notificar que el Ejército Mexicano, el 68 Batallón de Infantería de Pie de la Cuesta, Guerrero, en coordinación con Protección Civil, brindaron apoyo a la población en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, retirando escombros y despejando vialidades. Asimismo, en la región de Costa Grande se realizaron trabajos para disminuir el nivel del agua que afectaron algunas viviendas con apoyo de maquinaria en Petacalco y municipio de la Unión. Marina, con la activación en su fase de prevención en los estados costeros del Pacífico Mexicano, con la finalidad de reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos provocados por cualquiera de los fenómenos naturales. Quiero destacar adicionalmente que la Policía Federal ya está dispuesta, en caso de ser necesario, implementar los cortes carreteros que fuesen necesarios para evitar accidentes con la implementación del operativo Carusel y la Cruz Roja se encuentra lista y desplegada para apoyar en las necesidades que pudiera tener la población ante cualquier emergencia. Derivado de lo anterior, se emiten las siguientes recomendaciones a la población. Nuevamente, y como hemos venido diciendo, extremar precaución por posibles lluvias intensas a puntuales o torrenciales, tormentas eléctricas y vientos fuertes a fuertes en las zonas de los estados ya señalados. Atender las indicaciones de la Autoridad Marítima para la Navegación. Extremar o, en su caso, restringir las actividades turísticas, recreativas y comerciales en el mar y zona de playas, además de prever restricciones a la navegación y a las actividades tales como pesca, actividad deportiva, incluyendo deportes extremos. Dar especial atención a las personas de la tercera edad, a las personas dedicadas de salud, a menores e indigentes. Extremar precauciones al tránsito vehicular. Evitar transitar de noche, sobre todo en tormenta. Viajar con velocidad moderada, respetando los límites, buscar rutas alternas y evitar zonas de derrumbes. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, ante el incremento en los niveles de ríos, arroyos y vados, evitar cruzados durante las tormentas intensas en sus municipios o estados. Hemos observado, a través del tiempo, que muchas veces alguien piensa que con su vehículo puede cruzar un vado o un río y, de repente, la fuerza del agua lo lleva. La petición amable es seguir considerando que esta es una responsabilidad de la sociedad civil. Mantener vigilancia por los escurrimientos provenientes de partas altas y vigilancia permanente en los ríos de respuesta rápida ante posible creciente. Extremar precauciones ante posibles deslaves, desprendimiento de rocas, flujos de lodo o derrumbes en las zonas serranas e inundaciones. Precaución por vientos fuertes. Poner especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares, tendido eléctrico, transformadores, caída de árboles. Es muy importante que la población escuche las recomendaciones, sobre todo si tiene techumbres endebles. Salir de su casa y asistir a los refugios temporales. Si vive en una zona de riesgo, atender las indicaciones de las autoridades de protección civil, implementar el Plan Familiar de Protección Civil y tener a la mano lo necesario ante una posible evacuación. Hemos dado recomendaciones a los turistas nacionales y del extranjero que se encuentran en la costa del Pacífico. Se les exhorta a mantenerse al tanto de los avisos e indicaciones que emitan las autoridades de protección civil de cada localidad. En caso de emergencia, les pedimos a la población recordar que se cuenta ya con un número único de emergencias 911 y, favor, les pedimos a la población utilizarlo sólo para casos de emergencia. Finalmente, es importante subrayar que el Gobierno de la República no escatimará esfuerzos para garantizar la seguridad a la población ante la presencia de cualquier fenómeno natural, reiterando el compromiso con el pueblo y la protección civil. Agradecemos la participación que ha tenido la sociedad para atender hasta este momento las indicaciones de las autoridades y les pedimos mantener alerta y permanecer resguardados mientras prevalezcan los efectos de tormenta tropical o ciclones en sus estados y municipios. Yo quiero en este momento agradecer a los medios de comunicación porque desde el viernes 8 de junio todos los medios han estado pendientes y en permanente comunicación con el Sistema Nacional de Protección Civil para poder socializar los alertamientos a la población mexicana. Así es que les pedimos continuar amablemente con esta tarea. La petición amable es que tengamos conciencia de que tenemos diferentes fenómenos que pueden generar afectaciones a la sociedad y tenemos que estar atentos a las comunicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y atender las recomendaciones. Todos sabemos que diariamente la CONAGUA emite los pronósticos durante varias veces al día y de la misma manera la Coordinación Nacional de Protección Civil emite las recomendaciones. Favor de mantenerse alertas, le doy las gracias a todos ustedes y estamos a sus órdenes.